Hola amigos y amigas de Equaman TV Internacional, me encuentro aquí en un sitio muy especial, en este instante vamos a hablar con el señor Patricio Espinosa. Gracias Paulita, estamos aquí con el honor de invitarles para que ustedes, conjuntamente con el doctor Juan Bedón, presidente de aquí de Sumada para Todos y del ingeniero Patricio Arroyo, pues puedan comentarles un poco más de este proyecto. Bienvenidos. Gracias Patito, muy buenas noches a todos los televidentes de Equaman TV. Estamos haciendo una cordial invitación al homenaje que vamos a realizar el 15 de mayo a todas las mamacitas. Queremos hacerles el justo homenaje y darles a todas las madres queridas un caluroso abrazo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias querido compañero. Están todos invitados para este 15 de mayo en el Centro de Eventos Monte Carlo para un justo homenaje a lo que es el ser más hermoso del mundo y de toda la tierra, que es el Día de la Madre. Nuestras madres lindas serán homenajeadas de ese día. Están todos invitados y gracias por esta entrevista, muy amables. No me encuentro aquí con una persona muy especial, ¿cuál es tu nombre? Buenas noches a todos, mi nombre es Mónica Quintana y bueno, mi género de música es cantar música nacional ecuatoriana bailable y mando un cordial saludo a Equaman TV Internacional. Bueno, aquí me encuentro con una gran artista, ¿cuál es tu nombre? Claro que sí, yo soy Jessy Listo Frescura Musical, mi género de música son los paseitos. Un saludo muy especial a Equaman TV Internacional. Ahora me encuentro con una gran artista, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Paulita La Dulce Voz, mi género musical es la Tecnocumbia y mando un saludo muy cordial a Equaman TV Internacional. Ahora me encuentro con un gran artista, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Ricky Rich y mi género de música es la balada romántica. ¿Y el saludo para Equaman TV? Un saludo muy especial para Equaman TV Internacional. Me encuentro con otro gran artista, ¿cuál es tu nombre? Un saludo muy especial para toda la gente de Equaman TV Internacional. Pues les habla el Potro Pancho, pues igual le hacemos la cura de la invitación para este viernes 15 a darse cita a toda mi gente linda. Dale, 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 Potro Pancho, ahí estaremos. Me encuentro con una gran artista, ¿cuál es tu nombre? María de los Ángeles Junior, mi música es nacional, mando un saludo para Equaman TV Internacional. Bueno, ahora me encuentro con una gran artista, ¿cuál es tu nombre? Inmita a Susana Sentimiento Musical, mi género de música es la música nacional, mando un saludo para Equaman TV Internacional. Ahora me encuentro con una gran artista, ¿cuál es tu nombre? Bueno, Marisela La Chiñita de Oro. Mi género de música es música nacional y música de Perú. Bueno, un saludo especial a Equaman TV Internacional. Me encuentro con una gran artista, ¿cuál es tu nombre? Hola, soy Blanquita Cecilia, mi género musical es bailable nacional y quiero saludar a Equaman TV Internacional. Ahora me encuentro con un gran artista, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Almafer, mi música es tribal y bombas ecuatorianas. Un saludo especial para Equaman TV Internacional. Con mucha alegría, Almafer para ustedes. Bueno, ahora me encuentro con uno de los mejores grupos que tiene el Ecuador. Hola, ¿qué tal mi linda gente? Somos del grupo Los Ángeles y ustedes están viendo Equaman TV. Claro que sí, queremos darle la cordial invitación este 15 de mayo a festejar a nuestro ser más amado que es nuestra madre. Te esperamos y nosotros somos Los Ángeles del Milenium, la máquina de la música. Gracias. Ahora me encuentro con un gran artista, ¿cuál es tu nombre? Gracias, Paulita. Mi nombre es Patricio Espinosa, mi género musical son las baladas y música de los Visconti. Amigos televidentes de Equaman TV, este momento nos encontramos con Paola Muñoz, ya que es una gran cantante este momento. Yo soy el productor de ella y me siento muy contento, halagado de que ella me haya escogido como productor. Así es que le doy la bienvenida para Equaman TV Internacional. ¿Desde qué edad tú comenzaste a cantar y a encantar a las personas? Porque tú eres una chica muy bella, hermosa, para todas las personas que te conozcan allá en la ciudad de Nueva York. Bueno, gracias Luis. Bueno, desde que empecé a cantar fue desde los cuatro años, tengo 16 años. Y estoy orgullosamente de cantar nuestra música ecuatoriana. Bueno, gracias al apoyo de mi madre, he salido poquito a poquito y dando gracias a Dios, ya estoy reconociéndome un poco más. ¿Sabes que me encanta la forma de cantar y tú cantas algunos géneros, no? Sí, claro que sí. Siempre estamos dedicados para cada una de las personas, dedicando varios géneros de música. Y bueno, a la juventud de ahora les diría que aprecien nuestra música ecuatoriana, que realmente es una joya que tiene el Ecuador. Y haces invitación que el 15 de este mes estarás tú también ahí cantando y bueno, pues mostrándote lo que tú sabes hacer. Esa invitación para todas las personas allá en la ciudad de Nueva York y bueno, todos los que van a ver por este hermoso canal. Bueno, les invito a toda la gente que se dé cita este 15 de mayo. Vamos a estar celebrando el mes de la madre, todas las madrecitas. Espero que se den cita y vamos a estar ahí cada uno de los artistas cantando para ellas. Esperemos también el Día del Padre que me tenga una canción muy especial, ya que paso a ser parte de ella también. Claro que sí. Muchísimas gracias.